Estamos esperando porque el tiempo pasa y estamos por llegar al primer semestre del año y bueno, no sé, no podemos analizar cuál es la postura que tiene el ministro cuando él nos ha recibido para charlar, no en forma formal, siempre en forma informal, nos ha recibido para charlar dos o tres temas, pero lo sustancial, que se tiene que hablar en paritaria, lo que quedó pendiente, lo que ATSA viene reclamando hace mucho, que es una ley única de trabajo, no se está pudiendo charlar, así que uno quiere pensar que el ministro o le tiene miedo a la paritaria o no tiene que hablar. La insalubridad es algo que ya está planteada en la provincia de Buenos Aires y está tratada y aprobada en Buenos Aires. Entonces nosotros queremos lo mismo porque nosotros seguimos planteando que el beneficio para los trabajadores de la sanidad va a estar en las condiciones laborales si es que no podemos arreglar las salariales, que tenemos la esperanza de que podamos tener paritaria ahora y tengamos que plantearle al ministro algunas diferencias, porque con lo que se nos otorgó consideramos que es poco. Entonces queremos pedirle que se aumenten algunos ítems como ser las guardias para los trabajadores, los viáticos, la zona y algunos códigos. Usted hace referencia a las guardias. Bueno, fue tema de debate esta semana lo que pasa con algunos directores de distintos hospitales de la provincia con respecto a lo que se asignan como cobro por guardias. ¿Cómo se ve esto desde ATSA? Bueno, esto fue algo que planteó ATSA. Yo no sé si ustedes recuerdan. Desde el año pasado ATSA lo viene planteando. Lo planteó en soledad y con algún cuestionamiento inclusive de otra parte gremial. Pero lo que nosotros no hicimos fue dar los nombres de los directores. Pero bueno, el ministro sabe cuáles son los nombres de los directores. No necesitamos decírselo por la radio ni por la televisión. Nosotros se lo planteamos el año pasado en la paritaria, lo que significaba que los directores se autoasignen esa cantidad de dinero. Y queríamos que se investigue el porqué. Queríamos que se blanquee esa suma de dinero, que se paguen los cargos, que la jefatura sea un ítem y que se pague, no que sea... Y bueno, eso se va a lograr cuando nosotros tengamos una ley de carrera sanitaria. En la ley de carrera, como la palabra lo dice, va a haber una carrera donde cada personal hospitalario, cada trabajador, va a aspirar a llegar a ser director para culminar en su carrera sanitaria. Pero tiene que ser una carrera, tiene que ser un premio, un logro, un honor y no un negociado. Bueno, finalmente también algo que se denunció desde esta organización gremial y que no sabemos si hasta el momento tuvo respuesta, tiene que ver con los profesionales médicos que también perciben su salario sin sentarse a trabajar. Esto, bueno, también había sido denunciado en conjunto con lo de los directores en su momento. También Atsa lo viene diciendo hace mucho tiempo, yo tengo una gran lista de médicos que cobran los sueldos acá en la provincia de Santa Cruz, que cobran el sueldo por el hospital y que no están trabajando en la provincia. Pero bueno, no somos nosotros los gremios los que tenemos que accionar en este caso. Nosotros denunciamos y no denunciamos porque no es una cuestión personal, no es una denuncia personal hacia el médico fulano tal, sino que es tratar de poner las cosas en claro y decir, bueno, este profesional está faltando en el hospital y debe venir a cumplir con su función. Cada uno debe cumplir la función porque para eso se le paga.